Alex Gatica Este video lo hizo mi querido amigo Alex Gatica Pero este es el mismo Alex Gatica de toda la vida Alex Gatica me sigue Viste boluda Alex Gatica Su nombre es Alex Gatica Alex Gatica Alex Gatica Se llama Alex Gatica Alex Gatica Si a donde voy, si así, si a donde voy Alex Gatica ¿Quién soy yo para juzgar? Vivo mi vida nada más Tengo fijo mi objetivo, sé que lo voy a lograr ¿Quién soy yo para juzgar? La vida de los demás Mi cabeza solo piensa en general y general Soy un 10 en todo lo que hago La gente me mira, me hacen sentir tan raro Estoy envolando alto en mi mejor momento No conozco el fracaso, estoy en la cima Mientras todos miran y critican No estoy en esa ni ahí Doy un paso adelante en el VIP Mis bolsillos hablan por sí solos Paren de sufrir, aprendan de mí ¿Quién soy yo para juzgar? Vivo mi vida nada más Tengo fijo mi objetivo, sé que lo voy a lograr ¿Quién soy yo para juzgar? La vida de los demás Mi cabeza solo piensa en general y general ¿Quién soy yo para juzgar? Vivo mi vida nada más Tengo fijo mi objetivo, sé que lo voy a lograr ¿Quién soy yo para juzgar? La vida de los demás Mi cabeza solo piensa en general y general El tiempo vuela, sabes que esto es temporal Voy marcando mis huellas, sé que nadie me va a olvidar El talento sobra, sabes de lo que hablo Yo la hice viola, viví facturando Viví facturando Mientras otros se empobrecían criticando Sigan criticando El que me conoce sabe que todo lo que tengo gracias a mí No le doy nada a nadie, yo la hice bien La hice bien La hice bien Sabes que la hice bien La hice bien Estoy en sintonía con la realidad Esto lo hago por mí y por nadie más Mi lema es luchar por todo lo que amo Este es quien yo soy, se hace a donde voy ¿Quién soy yo para juzgar? Vivo mi vida nada más Tengo fijo mi objetivo, sé que lo voy a lograr ¿Quién soy yo para juzgar? La vida de los demás Mi cabeza solo piensa en general y general ¿Quién soy yo para juzgar? Vivo mi vida nada más Tengo fijo mi objetivo, sé que lo voy a lograr ¿Quién soy yo para juzgar? La vida de los demás Mi cabeza solo piensa en general y general En general y general Si a dónde voy, si ese es a dónde voy Zona Sur, papá Yeah, ok